Hola, soy Javier Espósito García de la denominación de origen Rueda en la provincia de Valladolid. ¿Cuáles son las principales soluciones herbicidas para viña? Desde Arcenza se dispone de casi todas las materias activas registradas para el control de malas hierbas en todas sus fases. Moicán 50 y Fulfenicán al 50%, ideal para el control de malas hierbas dicotiledonias en preemergencia de las mismas. Acasto, nuestra Pendimentalina al 33%, Ereus Super o Siflorfén al 24%, todas ellas recomendadas en aplicaciones en parada vegetativa. Y nuestro Register, un trazasulfurón que nos aporta una exclusividad para mantener a raya las infectaciones de coniza y malas hierbas de difícil control en nuestros viñedos. Contra Coniza, Register es ideal su aplicación en momentos de parada vegetativa y con malas hierbas en estado de roseta. Tú decides Ascenza, porque eres imparable.